La policía de Mozambique, advierte a la población del país, sobre los asesinatos rituales de hombres con problemas de calvicie. En la parte central de Mozambique, cerca de la frontera con Malawi, se han hallado los restos de dos individuos. Será la circunstancia de que ambos eran calvos. Las víctimas habían sido decapitadas, y les habían extirpado los órganos. Los investigadores, han descubierto que fueron víctimas de rituales mágicos. El portavoz de la policía nacional mozambiqueña, Ignacio Diná, ha revelado en un artículo en el diario británico The Guardian, que las motivaciones para estos sacrificios, provienen de la superstición y la cultura local, puesto que la comunidad local, piensa que los individuos calvos, son ricos. Dos jóvenes fueron detenidos por los asesinatos, y confesaron que los órganos de los calvos sacrificados, fueron usados por curanderos, en rituales destinados a promover las fortunas de clientes en Malawi, y Tanzania. Esta región del país, se hizo tristemente conocida hace tiempo, por perseguir y asesinar a los albinos. Ciertas tribus africanas creen que el cuerpo de las personas con trastornos de la pigmentación ofrece poderes mágicos. De acuerdo con las estadísticas de la ONU, más de 100 personas han sido víctimas de estas supersticiones.